Vamos a analizar lo que está ocurriendo en el seno de la Unión Europea. La negociación para repartirse el poder de las instituciones ha comenzado. Primer intercambio de impresiones y es evidente que el Partido Popular Europeo, ganador de las elecciones, quiere un poquito más de presencia de la que tenía anteriormente. De partida, pide la mitad del mandato de la presidencia del Consejo, que actualmente ostenta Charles Michel, y que teóricamente iba a repartir con los socialdemócratas en la siguiente legislatura, dejándole a Antonio Costa, al expresidente portugués, ese espacio para el centro izquierda, para los socialdemócratas. Nos acompaña Guillermo Fernández, es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿En una primera impresión es normal que el Partido Popular Europeo quiera un poco más de cuota de poder? Bueno, es verdad que los resultados electorales de las últimas elecciones le eran una posición privilegiada, mejor, bastante mejor de la que tenía. Entonces, está en condiciones de reclamar más. Es verdad que eso puede llegar a trastocar el modo de funcionamiento de la Unión Europea de los últimos años, que, como usted señalaba, ese va a ser una gran coalición, de facto, entre socialistas y populares. Lo que sí parece, viéndolo con perspectiva, es que el acuerdo de los partidos centrados europeístas sí que va a permitir mantener estable la legislatura, aunque habrá que ver qué espacio se da a los flancos, como decía Marrute, ¿no? A los emergentes que tienen connotaciones, en algunos casos, de extrema derecha o izquierda. Claro, justo antes de las elecciones se hablaba de que, digamos, ese gran bloque central de populares, socialistas y liberales podía llegar, en el peor de los casos, a no tener mayoría. Finalmente, si ha sido así, es decir, tienen mayoría absoluta, por decirlo así, la suma de todos ellos, lo que sí que es verdad es que el partido, digamos, hay una parte de los partidos de la extrema derecha que en los últimos años ha hecho un camino hacia ser más presentables y hacia influir más en las políticas europeas. Entonces, el riesgo, por decirlo así, es que esa parte de la extrema derecha pueda tener más influencia en la gobernabilidad de la Unión Europea. O sea, en eso ha habido un camino muy curioso. Hemos pasado en 2017, 2016-2017, desde un momento en que los partidos de extrema derecha hablaban de salir de la Unión Europea a un momento en el que esos mismos partidos ya no hablan de salir de la Unión Europea, sino de influir, incluso casi gobernar la Unión Europea. Que los partidos cambien de opinión o de visión no es ninguna novedad, efectivamente, en el escenario, pero lo tenemos aquí. Será interesante ver cómo se produce la gobernabilidad, pero a partir de los objetivos, de las prioridades políticas que se marquen. ¿Esas prioridades, esos objetivos, cree usted, profesor, que van a discutirse mucho entre los partidos del centro, liberales, socialdemócratas y populares? Bueno, hay una serie de cuestiones, digamos, donde hay consenso, pero es verdad que, por ejemplo, en política internacional, sobre la cuestión de cuánto armarse o cuánto no, el ejército europeo, y sobre política medioambiental o criterios verdes, por ahí sí hay cada vez más discusión. Yo creo que inmigración, ejército europeo y políticas verdes es lo que cada vez está más en discusión. Y luego también es verdad que en la anterior legislatura, digamos, la influencia de la izquierda y de los liberales hizo que, digamos, propuestas de los sectores más feministas fueran aprobadas y es muy posible que ese tipo de, también de, digamos, de iniciativas o de estrategias, pues no sigan adelante. Estarán los objetivos que se marquen. Bueno, y están las tareas urgentes que saltan, porque hoy mismo tenemos la investigación pedida ante la Organización Mundial del Comercio por las autoridades chinas sobre las exportaciones de porcino europeo y derivados. Algo que toca muy de cerca, ¿no?, a los intereses de España y de Italia también, en cierta medida, con una comisión en funciones. ¿Cómo cree que pueden afrontar los europeos este nuevo desafío de lo que parece una batalla comercial desatada por la propia Europa para anunciar hace unos días los aranceles extraordinarios a vehículos chinos eléctricos? Pues sí, ahí Europa está un poco en una pinza, ¿no?, porque es verdad que sufre la presión de los Estados Unidos para, digamos, poner aranceles a China y, digamos, no alejarse comercialmente de China. Pero, claro, eso puede llegar a perjudicar a países, pues, bueno, en este caso como España, ¿no?, si efectivamente China dice, bueno, pues entonces yo pondré aranceles a los productos españoles o a los productos porcinos, sobre todo del sur de Europa, ¿no? Entonces, sí, ahí realmente, ahí el problema que tenemos en Europa es que somos un país, o sea, un continente o un actor político intermedio y a veces nos pillan en el medio de conflictos, ¿no?, entre dos superpotencias. Ahí será importante, por lo tanto, ver cuáles son las figuras elegidas por los europeos para representar a la Unión en la escena internacional. El reparto del colegio de comisarios, ahora estamos en zona de Quinielas, ¿no? Hay un puesto ahí especialmente importante o de relevancia que es la figura del alto representante exterior de la Unión Europea. ¿Parece que incluso ese puesto puede tener algunas dificultades para consensuarse? Parece que sí, pero es verdad que estos temas todavía están un poco en pañales, por decirlo así, ¿no? Pero sí, por ahí van a estar algunas de las claves, sí. Luego, en el resto del reparto, recordemos que los miembros pues tienen derecho a participar en el colegio de comisarios con algún tipo de comisario. Hay países que generan mucha presión ahora mismo en la escena europea. Me refiero a Hungría, singularmente, por tomar un ejemplo. ¿Qué tipo de peleas augura usted que pueden ocurrir en la elección de comisarios? Bueno, sobre esa cuestión, la verdad, no sabría decirle. Porque está todavía muy cerrado o muy abierto, por decirlo de otra manera. Está bastante, sí, creo que está todavía bastante abierto. Pero serán los términos económicos también los que determinen en buena manera el acuerdo o el desacuerdo, ¿no? La Unión Europea se enfrenta a una nueva legislatura en la que habrá que financiar más la propia defensa, la creación de la propia industria europea, la propia defensa europea, seguir asistiendo a Ucrania y en medio de una recuperación que no termina de llegar en el centro de Europa. Exacto. Y sobre todo donde efectivamente Alemania sigue teniendo muchos problemas económicos y donde su gobierno, desde luego, tiene problemas graves con la opinión pública y digamos problemas, ha tenido mucha contestación social. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí el problema de la guerra va a seguir siendo, el problema de la guerra en Ucrania va a seguir siendo un problema importante y sobre todo va a seguir enfrentando a las posturas de algunos gobiernos. Mire, por ejemplo, en Francia, ¿no? Lo que puede pasar con dos polos extremistas que tienen posturas distintas a Macron sobre la cuestión de la guerra. Es verdad que no infinitamente distintas, pero con matices distintos que son importantes. Bueno, ahora, observándolo con la perspectiva de los mercados financieros, Francia es la principal incógnita incertidumbre política en Europa, ¿no? Lo que pueda resultar de las generales adelantadas. Efectivamente. Realmente ha sido una sorpresa muy grande, incluso creo que para muchos de los colaboradores de Macron y de su gobierno. Y yo tiendo a pensar que ha sido una irresponsabilidad por su parte, puesto que, bueno, salvo sorpresa, es muy difícil que la mayoría presidencial, en este caso del partido de Macron, pueda ni siquiera ser el partido mayoritario en la Asamblea Nacional Francesa. Entonces, es verdad que por el sistema electoral, o sea, por el sistema francés, el partido que gana las elecciones no tiene por qué ser el partido del primer ministro, pero sí puede llevar a Francia verdaderamente a una situación muy difícil, con un parlamento ingobernable y sobre todo con la presidencia de Macron muy disminuida, lo que para la política europea es grave. Sí, sin duda, principal desafío en la Europa que viene, que tenemos delante. Pues Guillermo Fernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, gracias por compartir la visión en Capital Radio, que vaya el día lo mejor posible. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.